¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mija! ¡Papá, qué gusto en verte! ¿Qué haces? ¡Levántate! Quería pedirte perdón porque te deshabilitó. Estás perdonada. Nomás no te vas a salir de la casa. Sí, padre, nunca. ¿Ustedes van a vivir conmigo? No, contigo no. Sí, padre. ¿Qué te la veo hoy? Dance. Otaí. ¡Otaí! Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Es tan hombre, ¿cómo atarda en prenderse? ¿Cómo atarda en prenderse? Es tan hombre, ¿cómo atarda en prenderse? ¿Cómo atarda en prenderse? Ay, perdón. No, me tienes que ir a la anorexica. ¿Qué pasa con ella? Pues si no comiste anoche, ¿cómo vas a tener chorro? ¡No, no, 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 no! Unos carrillos ahí No, 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 no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuándo me piensas con la pantalita? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuándo me piensas con la pantalita? ¿Y qué? ¿Cuándo me piensas con la pantalita? ¿Estás peruan, hija? Ya no, no te vas a... Suaron. Si bailas, yo empiezo a bailar contigo. Dijo que... Los especies es un principio. ¡Dios mío!